Música Hola locos Hoy me voy a poner brackets Y aquí está mi madre conduciendo el coche Entonces ahora me los voy a poner Y luego en la semana que viene se los voy a poner también Me han dicho mis amigos que se nota Tensión en los dientes, que no puedes masticar Bien, entonces tienes que tomar Los primeros días como sopas O jugues o algo Y luego ya puedes ir masticando Pero poquito a poco hay que ir Así que ya veremos, ¿no? Hoy te has tomado el día libre, no irás al cole luego por si acaso Le vamos a dejar hoy descansar Y nada, para allá vamos No sé si nos dejarán grabar allí Mateo Desde ahí está Porque aquí yo que sé, hay que pedir permiso y claro Pero bueno, cuando salgamos os enseñamos Como le ha quedado y todo Pero si nos dejan grabar el proceso Al menos un poquito, perfecto Si no, os contamos después la experiencia Así que vamos para allá Adiós Bueno, ya me los he puesto He tardado media hora, 45 minutos Y no me ha dolido nada de nada Y me han dicho que los próximos 4 o 5 días Me ha doler un poquito Pero ahora mismo no me duele nada Y me lo acabo de poner Así que... Bueno, pues estos son mis brackets A ver ¿Y qué? ¿Te ha dolido o cómo ha sido, cariño? Ha sido muy raro Me han metido como... Me han metido... Para secarme la boca No O sea, que ningún niño esté preocupado, ¿no? Bueno, después de 2 días ya está Bueno, y bien, contento ¿Vas a tener dientes bonitos? Sí ¿Sí? Muy bien Bueno, y otra cosa Ya nos ponemos un poquito más serios Que os tenemos que contar Es que nos vamos a... Guatemala ¿Pero de vacaciones a descansar o a qué? Eh... Vamos a ir con una ONG Que se llama... Educo ¿Qué es una ONG? Una ONG es como... Para el que no lo sepa Una organización que ayuda como a la gente más pobre Y que recauda dinero de la gente que quiere donarnos Y en este caso, Educo lo que hace es... Educar A la educación para la infancia Tanto de... Educo de educación Entonces tienen proyectos por todo el mundo Y... Nos han nombrado embajadores de Educo Para que difundamos un poco la labor Así que es súper chulo Nos llevan a toda la familia Nosotros cuatro y a papi Pues eso 8 o 10 días a Guatemala Hemos elegido este país porque es de habla hispana Podríamos ir a Filipinas y otros sitios Pero hemos elegido Guatemala Porque sabemos que muchos de vosotros sois de allí Y bueno, nos pillaba un poquito como más cercano, ¿no? Vamos a estar grabando allí No sé si esos días Yo no creo que tengamos internet Porque vamos a ir a pueblos muy chiquitines de por allí Ahora os contamos un poco lo que vamos a hacer Así que no creo que podamos estar enviando vídeos He dejado grabados algunos de repuesto Así que si no nos diera tiempo Tenemos ya vídeos grabados de antes Que vamos a subir, ¿vale? Nos han enviado todo esto Con un montón de información para el viaje El contrato Folletos de lo que están haciendo allí Pero os lo contaremos todo en directo Y que hemos tenido que hacer para ir también Que a Daniela no le ha gustado nada Un montón de vacunas De la rabia, la hepatitis, el tétanos, el tifus Si queréis ver cómo fue Antes de seguir Os dejamos un momentito de las lágrimas de Daniela Vamos a verlo ¿Dónde vamos, chicos? A por vacunas Guatelama Guatelama Aguatelama Vamos a vacunarnos Oh, Dios mío Creo que nos tienen que poner Hepatitis A Hepatitis B Tétanos Y no sé cuántas cosas, chicos Tétanos ¿Alguien va a llorar? Yo Porque no me he metido dos en el diente ni nada Jolinas Bueno, a ver quién llora primero Vamos a verlo Venga, vamos para allá No sé, no se va a poner de la rabia Porque en Guatemala hay mucho de eso Sí, la rabia Y son tres dosis Una hoy Luego otra la otra semana, ¿no? A los siete días Y una a los veintiuno o veintiocho días Sí Aquí están los países que tienen riesgo de rabia De rabia estos O sea, un montón ¿Y qué es la rabia? A ver Bueno, si tienes aquí un cortecito Un cortecito Y te muerde o te chupa O te toca algo O te araña algo Un animal Un animal Como un perro, un gato Que estén infectados con la rabia Te pueden morir Sí, te transmiten la rabia y te mueres Porque necesitas un antídoto en veinticuatro horas Y allí no hay Entonces con la vacuna Si nos pasa algo Podemos volver aquí Y hacernos el tratamiento con calma ¿Quién va primero? Mate Mate el valiente Ya está Qué rápido ¿Estás llorando? ¿Estás llorando? Ya, ya está ¡Oh, terminado! ¡Ah! 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 Pero si todavía no tienes que llorar Tienes que llorar después No antes ¡Taniela! ¿Tienes miedo? ¡Taniela, te está llorando! ¿Qué no duele? Te están diciendo ¡Están siguiendo los dedos! ¡Buen fillet! ¡Campito! ¡Ya está! ¿Qué? ¡Jajaja! ¡No con la pierna! ¡Campito y veis! ¡There siete! ¡Para, estúpida y relajarte! ¡Vamos a… ¡Vamos a… ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Ha dolido o qué? Pues entonces de estas tres Tenemos que volver la semana que viene y la siguiente ¿Vale Daniela? De estas tres, y nos faltan otras dos en otro médico Mi amor, vale cariño Y bueno Aún nos quedan un par de vacunas antes de irnos Bueno mañana la última de la Rabia, ¿no? Pero ya no llora, ya con el resto de vacunas Daniela no llora Nos han dicho un montón de normas de higiene Que nos tenemos que lavar las manos todo el rato No podemos beber agua del grifo, ¿no? Y no puedes cantar en la ducha Por si acaso te entra agua Por la boca, o sea supuestamente No es potable y sobre todo Para gente de fuera del país que no estamos acostumbrados A las bacterias de allí, o sea la gente de allí puede estar Sana y que nosotros nos pongamos Malitos pues por tomar el agua o la comida De allí, así que esperemos no ponernos Enfermos, vamos vacunados De todo, llevaremos pastillas y repelente De mosquitos, pero nunca se sabe Entonces aquí tenemos el programa Nos vamos el sábado con dos escalas 13 horas de vuelo, 16, no sé Llegaremos al hotel Traslado en bus, no sé cuántas horas Hasta los pueblitos que vamos a estar Y de lunes a viernes empezamos Vamos a estar el lunes acompañando A una niña que tiene una de las becas ELA, de las tasas educativas De como su día a día Veremos cómo va el cole En qué desemplean los recursos de la ONG Qué materiales tienen Y un montón de cosas de las escuelas Otro día veremos temas sanitarios De cómo sanean el agua Porque uno de los problemas más importantes Sobre todo en muchos países Es que el agua Que el agua no está potable Tiene un montón de bacterias Y allí no están acostumbrados Pues a purificar el agua O no tienen agua disponible para cocinar Y muchas enfermedades vienen a través del agua Luego nos dan un descansito Para ver el lago Lago Atitlán Que dicen que es muy bonito Nos dan un poco día de turismo Un día tendremos para descansar Yo no creo, me preguntáis muchos Porque ya os lo habíamos comunicado en Instagram Que íbamos a Guatemala Si íbamos a hacer una quedada y todo Pero es que lo dudo Os iré diciendo sobre la marcha No sé dónde vamos a estar Vamos a trabajar realmente Para ayudarles a estar grabando Y no vamos a tener tiempo Para nosotros ni siquiera Y el jueves Vamos a hacer una cosa súper divertida Que os va a encantar ¿El qué? Vamos, como ellos cultivan su propia comida Y cuidan a su propio ganado Vamos a sembrar con ellos cosas O sea, nos va a tocar Nos va a tocar Y dar de comer a los cerditos ¡Cerdos! Nos vamos a dar de comer Y nos han puesto aquí Que como somos españoles Para la cena Les vamos a enseñar a hacer Tortilla de patata Pero me parece que aquí Nadie sabe Yo sé Pero se me da muy mal cocinar Vosotros Entre todos Espero que les podamos enseñar A hacer a los de Guatemala Una buena tortilla española Y si no Les hacemos unos creps o algo ¿No? Algo de lo que sabemos Y el viernes Vamos a una escuela También con el proyecto bilingüe Nos vamos a Antigua De Antigua al hotel Y otros dos días De vuelta a casa Bueno, vamos a llegar Hechos polvo Pero mola muchísimo Es un proyecto Estamos muy contentos De que nos hayan elegido Para representarles Así que esperamos Hacer un buen trabajo Chicos Esperamos no ponernos tristes No sabemos lo que vamos a ver Porque aquí estamos Acostumbrados Chicos A tener de todo Esto no me gusta No quiero comer esto No es la marca De zapatillas Que quiero Yo quiero un móvil Y allí pues Algunos igual No tienen ni zapatos Es gente Que no tiene los recursos Ni siquiera Para alimentarse bien O tener una buena higiene Y ir al colegio ¿Vale? Entonces Va a ser un viaje Un poco duro Para nosotros Sobre todo para ellos Pero bueno Hemos aceptado el reto Porque creemos que Teniendo la influencia Que tenemos ahora mismo ¿Verdad? Es bueno Porque podemos ayudar A otra gente Y por otro lado Estos mimados De aquí Por fin se van a enterar De como vive Muchísima gente Que chicos Para que seáis conscientes De Y podamos ayudar ¿Entendido? Si Acompañadnos Espero que veáis los vídeos Es importante para nosotros Para ayudar a toda esa gente Si podéis aportar Por ejemplo O bueno Con lo que sea A la asociación A la ONG Pues perfecto Os dejaremos también Todos los datos ¿Vale? Y ahora Para completar este vídeo Así un poco De noticias ¿Sabéis lo que vamos a hacer? ¿Qué? Voy a traer un montón De cartas y regalos Que nos han enviado Tengo otra tanda Que vamos enseñando Los que podemos Porque no podemos Abrirlos todos en vídeo Así que Traemos Y enseñamos rápidamente Algunas de las cositas ¿Sí? Ok Bueno pues no sé Si se ven Aquí tenemos un montón De cartitas Que vamos a ir abriendo ¿Vale? De todos vosotros Leeremos el nombre No la dirección Tú este ¿No? El paquete Venga Dani Tú coge Yo leo El de Vaya no hay remitente Y Mateo Se ha ido a fútbol Sí Vale ¿Qué es esto? No eso son Mogollón de sellos O sea Mogollón Porque esta viene De Argentina De Córdoba Y es de Antonio Acuavita Esta es de Olga González Oh The crazy hugs The crazy hugs Gracias Hacemos colección De dibujitos Mogollón Con dibujos Shakey 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 Daniela Hugo y Mateo También Ahora las leemos Os enseñamos los dibujos Porque claro Si nos ponemos a leer las cartas A ver Espero que os guste Y hay como dibujos por detrás Ah mira para Mira Daniela Top tips Ah con el canal Oh mira Que hay un montón Robotitos Este para mate A para colorear Mira El primero fan De Top tips No sé Hecho con amor Mirad que bonito Más dibujos Se llama Marcos De Piedrabuena Ciudad Real Diez años Pulserita Pulserita De Antonio Miches Romo De Curleque Toledo Elena Almeida Gómez De Badalona Dibujos Mateo Y Mami Oh perrito Un crucigrama Resuelto aquí Con hoy no hay cole Eres genial Hugo Mira a ti te mandan perritos Hola Mateo Te envío un Para Mateo A ver que más Tenemos por aquí Que está esto lleno de cartas Ah muy bonita Uy esta Leed detrás Pero es que Hola hoy no hay cole Pero quien es Mi color favorito Es que no ponéis De quien es De Amando Ah os envío esta carta Desde las Islas Canarias Tenerife Yo abro esta De Lucía Cosma De Salamanca Más dibujines Uuuu Uuuu Oh que mono Mami Yo creo que hemos abierto todas Pero tenemos aquí un poco De mejunje Iremos guardando Algunas otras Pero ya os digo Que es que no podemos Enseñarlas todas En vídeo Las leemos todas Os mandamos Un beso chicos Y nos vemos Desde donde Guatemala Adiós Locos No os perdáis Los vlogs De Guatemala Y ahora Voy a grabar Todas estas cosas Pero No en este canal En factoría De diversión Yeee Just wanna real stuff Honey Oh yeah I just wanna real Just